Aileen Mujica sorprendió a sus seguidores, como es su costumbre, con una ardiente fotografía que le valió cientos de comentarios halagadores en Instagram. La sensual actriz y modelo de origen cubano tiene 44 años y pese a su edad sigue siendo una de las mujeres más esculturales en el medio artístico. Aileen se ganó el corazón del público mexicano después de aparecer en el programa Mañanero Tempranito, transmitido por TV Azteca. La actriz actualmente vive en Los Ángeles, a donde se marchó después de vivir en Miami junto a su hija Violeta. Mujica trabaja para la empresa Estrella TV siendo una de las conductoras principales del show matutino Buenos Días Familia. La candente cubana mantiene buena relación con sus seguidores, a quienes comparte los momentos más importantes de su día a día en Instagram, red social que utiliza más y donde hasta la fecha contabiliza más de 800.000 seguidores. El talento de Aileen ha incrementado gracias a su reconocimiento en tierra estadounidense, sin embargo, uno de sus grandes atributos es su despampanante belleza, misma que mostró ante las cámaras con un escote que dejó a sus seguidores con la boca abierta. La sensual imagen en la que Aileen posó en un vestido azul entallado, le valió más de 12.000, me gusta, y cientos de comentarios halagadores e indecorosos, entre los que destacaron los siguientes. ¿Estás hermosa Aileen? ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Sí, espectacular! ¡Tienes un encanto que seduce y enamora! ¿Qué piensas de la imagen de Aileen? Con información de Instagram, arroba Aileen Muy Geek. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! ¡Comentarios Powered by Facebook Comments! ¡Comentarios Powered by Facebook Comments!